Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video y todos se preguntarán ¿Qué cojones es esto? La verdad chicos, es que, si, hoy no estamos en una partida, hoy no estamos en un nuevo video que digamos Vamos a jugar a Lucky Blocks, a Skyward, no chicos, hoy estamos en un mapa que he creado yo Y se preguntarán ¿Qué cojones? Sí chicos, como todos ya saben, yo estaba sin ordenador porque se me había roto Y ese ordenador no sirve para grabar en online, o sea, todos sabemos que Minecraft ya de por sí es un juego que necesita Muy buena gráfica por el tema de la optimización y demás, y que al momento de que uno se pone a grabar Se ve peor de lo que si no está grabando, entonces ¿Qué pasa? Debido a que mi ordenador está roto y que le he puesto cosas básicas para que simplemente prendiera y poder estar conectado al mundo exterior Entonces no me sirve para grabar Minecraft, pero sí me sirve para jugarlo Entonces, debido a mi aburrimiento, dije voy a ponerme a crear un mapa Todos se preguntarán ¿Cómo cojones has creado un mapa si no tienes ni idea de comando? Pues no chicos, o sea, la verdad es que hace tiempo que estoy estudiando configuración Java, lenguaje Java, programación en Java Como queráis llamarlo, si ustedes lo buscan en Google lo van a encontrar Es algo totalmente interesante, se pueden aprender un montón de cosas Y chicos, lo que he decidido hacer es crear un mapa y dije, pues voy a traerles una nueva serie ¿Por qué? Porque como todos ya saben, como se me ha roto el ordenador, he perdido todo el progreso y todo lo que hemos hecho en esa computadora Entonces debo empezar de cero Incluso se me han perdido los videos que yo les he subido a ustedes a YouTube Y después veré como los recupero descargándolos Pero, en fin, lo que decía Al estar estudiando en Java y al estar aburrido y no saber qué hacer porque no podía grabar Dije, voy a crear un mapa Entonces, utilicé mi conocimiento en comandos y demás en este mapa No he utilizado ningún tipo de programa, no he utilizado absolutamente nada para crear cosas Como por ejemplo, no sé, hay programas que, un editor que puedes editar cosas en Minecraft No chicos, esto fue creado bloque a bloque Y cada cosa que está creada es un comando Sí chicos, así como escucháis O sea, teniendo la posibilidad de que Minecraft se basa en Java No hay necesidad de utilizar ningún tipo de programa Simplemente si sabes de comandos ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, que yo he decidido a ustedes, los chicos Para los que están creando mapas O los que quieren aprender a crear mapas Y no tienen ni idea de lo que se puede hacer con un comando O no tienen ni idea de lo que es un comando Yo lo que voy a hacer es empezar desde cero Todos los días O por lo menos por semana Traerles un video de comandos Que, si ustedes mismos también se están creando mapas Y ya están integrados en el tema Si quieren algún tipo de comando en particular Que quieren que haga algo Que un mod quiere que vaya más rápido Que tenga un poder especial Solamente tenés que pedírmelo en la descripción Y yo se los dejaré Y si ese comando requiere un blog de nota Porque es muy largo Pues se lo deja directamente Para que lo pueda descargar en Mega O en una página directamente ¿Por qué? Porque he visto que mucha gente crea mapas Y de todos los mapas que he buscado en YouTube La verdad chicos que todos son Una caca tío O sea, no voy a mentir Solamente uno o dos están buenos De todos los mapas que hay en Internet Todos algunos tienen algún bug Alguna falla Entonces he decidido Que mucha gente aprenda Que en estos tutoriales Para que todo el mundo pueda crear Sus propios mapas Y que a su vez También puedan crear buenos mapas Así que chicos Sin más rollo Y sin más pérdida de tiempo Vamos a ir a un mapa llano Así les enseño La primera parte de comandos Bueno chicos Bienvenidos de nuevo Y aquí estamos en El mundo Super llano O mejor dicho Como lo he llamado El mundo de prueba ¿Por qué mundo de prueba? Porque aquí vamos a hacer todas las pruebas Y las voy a dejar disponibles siempre chicos Cuando ustedes No sé Si ustedes me dicen Marsh No he entendido muy bien Cómo Ejecutar ese comando O Realmente no he entendido muy bien Cómo se pone En cadena Para que funcione Entonces yo lo que voy a hacer Es dejarle el mapa Para que ustedes se basen en eso Igualmente chicos Siempre que no entendéis algo Les pido por favor Que me lo dejen en la descripción Porque Yo En todo caso Lo vuelvo a explicar Porque yo quiero que entiendan Todo exactamente Muy bien Para que luego Al momento de crear mapas No tenga bugs No tenga fallas Y le quede Lo más Guay posible Y que ustedes digan Madre mía Qué pedazo de mapa Que he creado Gracias a Marshmallow Y que después también chicos O sea Me gusta que Ustedes aprendan mapas Porque por ahí yo No tengo tantas ideas Como ustedes O por ahí no tengo Tanto tiempo para pensar Como ustedes Y quizás Crean mapas Que están muy guay Que me lo van a poder dejar a mí Y que después yo con eso Voy a poder hacer una serie O voy a poder hacer Un No sé Un episodio De algo nuevo Entonces Quiero que todos Aprendan Para que después Me podáis dejar ustedes En la descripción Los mapas Entonces Chicos Vamos A un poco Lo que es teórico Primero vamos a hacer esto de día Vamos a poner Time Set Die Sé que están mirando ahí Diciendo Madre mía La de comandos Que hay aquí Pero no prestáis atención A eso chicos Es que estuve probando algo Antes de empezar el video Y Como agregarle Un extra Y dije Bueno Vamos a primero A probar que funcione Entonces Estamos aquí Vamos primero A lo teórico Y ¿Qué quiero decir Cuando digo teórico? Pues vamos a Primero A ver esto de aquí Esto que tenemos aquí Es un reloj ¿Para qué funciona el reloj? Pues chicos Hoy vamos a utilizar Dos comandos Que uno es El comando tp Y el otro Es el comando test for El comando tp Lo podemos ejecutar Desde aquí Y Cuando le demos enter Pues nos vamos a mover Porque ya sabemos Todos para qué funciona El comando tp Que es para cuando nosotros Estamos aquí Y queremos ir aquí Y nos da baguesa Ir caminando Lo que hacemos es Poner el comando tp Pum Imagínate Aparecemos aquí O si queremos hacernos tp Porque hemos muerto Hacia un lugar O hacia un jugador Lo que hacemos es Ponemos el comando tp Y mágicamente Aparecemos al lugar Donde nosotros Pongamos las coordenadas Entonces Vamos aquí Aquí tenemos un reloj Y hoy vamos a ver Dos comandos Uno que es el comando tp Y el otro el test for El test for Si o si Necesita De un reloj Esto Es lo que se llama En minecraft reloj Sé que muchos dirán Madre mía Pensé por un momento Que era un reloj De una hora Pues no El comando test for Se maneja siempre De un reloj Que se llama Reloj de reston Hay Pero así les digo Chicos Millonada De relojes Para hacer Pero Para mí Y el más efectivo Es este Hay otro también Pero no lo voy a traer ahora Lo voy a traer más adelante Porque sería Avanzarnos Irnos mucho de tema Y la verdad que no quiero perderlos O sea Quiero hacer esto lo más sencillo Y lo más rápido posible Para que lo puedan entender Sin ningún tipo de problema Entonces ¿Cómo hacemos este reloj? De esta forma chicos Agarramos Del creativo Un bloco de reston Agarramos Un poco de reston Agarramos Un repeater Y un comparador Ponemos Por empezar El bloque de reston Ahora ponemos Un comparador Ya vemos Que está activo Entonces ¿Qué hacemos? Ponemos Tres gotitas de reston así Ya lo tenemos activo Y ponemos Dos hilos De reston No podéis poner menos chicos Si ustedes ponen menos No va a funcionar Entonces Una vez que tenemos Esto activo así Lo que tenemos que hacerlo Es buggearlo ¿Cómo? De esta forma Le damos click O sea Lo activamos Lo desactivamos Lo activamos Lo desactivamos De esta forma El reloj Ya estaría funcional ¿Cómo podemos ver Que el comando funciona? O sea Que el reloj funciona Siempre chicos Que hablamos de comando Lo que tenemos que hacer Es Tener un bloque de comando Para todos los que se pregunten ¿Cómo obtengo Mi bloque de comando? Y para quienes no sepan Pues es muy sencillo Ponemos barra Ponemos hype Y ponemos marshmallow En este caso chicos Recordar que deben ponerse un nombre ¿Por qué? Porque si ponen el mío Pues no le va a aparecer Porque Minecraft Va a detectar Al jugador Que nosotros Le estamos asignando Que queremos Que nos dé El bloque de comando Entonces ponemos Minecraft Madre mía Lo he puesto mal Ahí está Dos puntos Minecraft Dos puntos Y ponemos Command Con dos M Guión bajo Block Y nos da Un bloque de comandos Entonces ¿Cómo sabremos Si el bloque de comando Está funcional? De la siguiente forma chicos Ponemos El bloque de comando Y ponemos Site Hola mundo Y de esta forma Ves Que constantemente Vamos a poner GG Ahí está Constantemente Vemos que el comando Se está ejecutando ¿Ves? Constantemente El comando Se está ejecutando Entonces de esta forma Nosotros sabemos Que reloj funciona ¿Por qué? Muchos se estarán preguntando ¿No es más fácil Poner un bloque de comando Ponerle repetición Y que esté siempre activo? No chicos Porque de esta forma El comando Test for No funciona Siempre funciona Ya sea en la versión Que estemos Siempre funciona A raíz De un reloj De resto Entonces Una vez que ya tenemos El reloj de resto Tenemos un bloque de comando Vamos a pararnos En estas coordenadas Y ya sabemos chicos Cómo sacamos las coordenadas Aquí arriba Tenemos XYZ Y siempre sabemos Que las coordenadas Son estas de acá arriba Nunca debemos poner Las coordenadas completas Siempre tenemos que poner Lo que está delante De la coma Ya sea Un solo número Ya sean tres números O cuatro O diez Siempre debemos poner Digamos siempre Lo que está delante De la coma Ya sea que tenga menos O no En este caso Nosotros no estamos En un sector Donde haya menos Por lo cual Vamos a solamente Utilizar los números Tal cual está Vamos aquí Y vamos a aplicar Cómo funciona El test for El test for Básicamente lo que hace Es Yo le voy a dar Unas coordenadas En las que quiero Que me detecte Me dirán ¿Cómo? Si Si yo quiero Que me detecte Cuando estoy parado aquí Voy a poner Estas coordenadas Entonces cuando yo Me pare Aquí Se va a activar El mecanismo Entonces También le podemos Poner un radio ¿Qué quiere decir un radio? No un radio En la que se escucha música Chicos O sea Un radio De detección O sea Si yo quiero que me detecte Dos bloques aquí Dos bloques aquí O dos bloques aquí O dos bloques aquí Lo que tengo que hacer Es poner Estas coordenadas Con un radio de dos Entonces cuando yo me acerque A dos bloques Se va a activar El mecanismo de nuevo Vamos a hacerlo Para que ustedes vean Cómo funciona Vamos a poner aquí Barra Si le ponéis barra O no le ponéis barra Es lo mismo chicos Mientras que sea Test for Ahí está Ahí lo tenemos Bueno Me falta una test Test for Ahí está Tenemos Comando test for Y aquí ponemos Arroba ¿Por qué arroba A? Chicos Aquí tenemos Cuatro opciones Una opción Es para elegir Al jugador más cercano La otra opción Que es la R Es para elegir A un jugador al azar La A Que es lo que yo quiero Es elegir A todos los jugadores Y la E Es para elegir A todas las entidades ¿Qué son entidades? Las entidades Son como por ejemplo NB tags NBT tags Mobs O sea Cualquier persona Cualquier mobs Que pase por ahí Lo va a A detectar En este caso Ves chicos Ve que me aparece Que me ha encontrado ¿Por qué? Porque estoy Haciendo un test for O sea Estoy buscando A todos los jugadores Para yo poder darle Una ubicación Lo que tengo que hacer Es abrir Un corchete O paréntesis Exactamente No sé que Es este Signo Entonces Abrimos un corchete O paréntesis Como quieran llamarlo Y ponemos Las coordenadas Que eran 7, 8, 3 Si no me equivoco Coma 4 Coma 3, 7, 0 Ahí está Esas son las coordenadas Siempre tenemos Ponerle coma Porque si no No va a funcionar Ponemos una coma Y ponemos el radio O sea Ponemos una R Quiero un radio De 1 Y Volvemos a cerrar El corchete Y ahora van a ver Que Se detuvo El buscador O sea Que ya no está Encontrando A todo Lo que está A mi alrededor Solamente Va a detectar A quien Se pose En este cuadro Ven chicos Así funciona El comando Test4 Ahora Si yo quiero Que me detecte a mi Y que a su vez Al detectarme Me haga TP Aquí Pues como hacemos esto De la siguiente forma Chicos Ponemos Un comparador Aquí Ahí ¿Por qué ¿Por qué un comparador? Porque si nosotros Ponemos una gotita De reston No va a funcionar Si o si Debemos poner Un comparador Siempre que ponemos Un comando Test4 O un comando Al principio Debemos Poner un comparador Porque si no No funciona Ponemos un comparador Ponemos un repeater Si queremos ¿Por qué un repeater? Porque un repeater Podemos dar la posibilidad De que tarde Un poquito Entonces ¿Ves? Si yo pongo esto aquí Y hago TP Vamos a ver De este punto A este punto Que son las coordenadas 7, 8, 3 4, 3, 8 Vamos a hacer así Ponemos TP Ahí está Arroba Arroba Que sería Todos los jugadores Ponemos 7, 8, 3 4 3, 7, 8 Ahí están Acá no tenemos que utilizar Comas chicos Ya sabemos que el comando TP No utiliza las comas Solamente Para el comando Test4 Entonces Si yo quiero Que cuando me acerque acá De este punto A este punto Con el comando Test4 Lo que tengo que hacer Es primero Test4ar Ese sector Y luego Ponerle el comando TP Si yo lo pongo así Se va a ejecutar Miren En tan solo Un segundo ¿Ves? Yo me paso por aquí Y Me tepea A ese sector Entonces ¿Por qué yo le pongo Un repeater? Porque el repeater Yo le puedo dar El tiempo Entonces Yo me puedo parar aquí Y ves que tarda un poco Chicos Por eso pongo repeater Ustedes le pueden poner La cantidad de repeater Que quieran Incluso Lo que podemos Ver Chicos Me he trabado ahí Lo que podemos hacer Era lo que le decía Chicos Al yo saber Al yo saber de comandos Y demás Podemos ponerle Un montón de cosas Como por ejemplo Yo pongo aquí Un comando Y quiero que Se ejecute Un sonido Al Hacerme TP ahí Entonces ¿Qué hago? Pongo Un repeater Otro comando Y Ahora verán Como Cuando yo me hago TP aquí ¿Ven? De esta forma Lo que hace Es hacerme TP Y ejecutar un sonido Si yo quiero Que además de un sonido Me aparezca Un No sé Un texto Hacemos así No les voy a mostrar todavía El comando Porque No quiero Como les dije Sobre Llenarlos de información Y que no entiendan nada Solamente quiero que vean Lo que se puede hacer Con este comando Y las mogollones De cosas que se pueden hacer Con los comandos Entonces Ahora Cuando yo Me pare ahí Tiene que hacerme TP Hacer un sonido Y ejecutar El texto Que le hemos puesto Vamos a ver ¿Ven chicos? Así Es como se puede utilizar El comando Testfor Más adelante En el próximo capítulo Digamos Les voy a traer Cómo ejecutar el texto O sea Que Cuáles son los comandos Cómo ejecutar el sonido O sea Cuáles son los comandos De los sonidos Y demás Para que tenga una idea Mire Lo que se Miren chicos Lo que se puede crear Con un comando ¿Ven? O sea Se pueden hacer Un montón de cosas Con los comandos Esto No lo saqué De ningún lado O sea Fue Cosa de ir probando Y probando Comandos Y que surgiera De a poco O sea Fui detectando cosas Fui descubriendo cosas Algunas cosas Si las he buscado Otras cosas no Y bueno chicos Así es básicamente Cómo funciona El comando Testfor El comando TP Lo podemos usar En distintos mapas Lo podemos usar De distinta manera Eso ya depende De ustedes Y de la creatividad De ustedes Otra cosa Muy importante Antes de irme ¿Vieron que aquí Aparecen un montón De cosas Cuando yo por ejemplo Me voy aquí Y se ejecuta ¿Ven que aparecen Un montón de cosas Que revelan Todos los comandos? ¿Cómo hacemos Para detener esto? Sencillo chicos Ponemos Game Rule Que sería Game Rules Y ponemos Espacio Command Con dos M Como siempre Command Block Con B larga Out Put Así Y ponemos Espacio False Esperen que aquí Me he puesto Algo de más Ahí está Command Block Out Put Y ponemos Espacio False Ven que ahí Me dice Que las reglas De juego Se han actualizado Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que de esta forma Ya Cuando se ejecute El comando No debería aparecer Mirada en pantalla Bueno Debería Debería de no aparecer Vamos a ver ¿Por qué no ha aparecido? A ver Vamos a ver Si está bien escrito Vamos a hacer así Game Rules Command Block Output Pero Está bien escrito A ver Vamos de nuevo Bueno No sé por qué Ahora no se quiere ejecutar Seguramente debe ser Algún bug Que haya quedado En el mapa O de alguna cosa Que yo he estado probando Pero No debería de Aparecer Incluso Si nosotros ponemos True ¿Ves? Me aparece de vuelta Como que lo he activado Y a ver si lo ponemos De vuelta A ver ahí Vamos Bueno Ahora no No quiere funcionar Pero si ustedes Poner Chicos Ponéis eso Ya debería estar funcionando Y no deberían tener Ningún tipo de problema No No era básicamente Lo que les quería enseñar Sino que lo que quería enseñarles Era eso Chicos Que Si nosotros Ponemos Para que el comando Nos detecte En cierta posición Podemos hacer que nos ejecute Distintos comandos Y podemos crear Mogollones de cosas Así que Chicos Si tuvieron alguna duda No olvidéis ponerme en los comentarios Si alguno está creando un mapa Y quiere No sé Algún comando en particular Les pido por favor Que me lo comenten En la descripción Y Yo les voy a dar El comando Que ustedes necesiten Quizás Si se me complica Demore un poco Pero si es un comando Súper fácil Se lo voy a dar Pero automáticamente Ni bien me lo pregunten Y Yo se lo voy a estar respondiendo Si el comando es muy largo Chicos Porque hay comandos Que son Así les digo chicos Ocupan Casi Una hoja completa No los voy a mentir Algunos ocupan Dos o tres Si el comando es muy largo Como no va a entrar En el comentario Lo que voy a hacer Es ponerlo en alguna página Pero que ustedes Puedáis entrar Y copiarlo Pero Siempre voy a tratar De explicarlo Para que sirve Para que cada uno Sepa como funciona Y como modificarlo A su gusto Como por ejemplo Poner mods Super rápidos Darles un poder Que te mate De un golpe Crear super espadas Super armaduras Crear pociones A su gusto Con duración infinita Con una duración De 0,1 segundo Y así chicos Entonces Dejarme en los comentarios Que les ha parecido Si les ha gustado Este nuevo video De command blocks Si quieren que siga O no Y para quien quiera Saber algún comando En particular Me lo puede dejar En la descripción Que yo le voy a estar Comentando Su comentario Con el comando específico No olvidéis Seguidme en Twitter En Twitter En Twitter En Facebook Y en Instagram Y chicos Nos vemos En el próximo video Bye Bye